Vinimos con carabineros, con carabineros especializados en el tema de menores y nos dieron algunas recomendaciones que tienen que ver principalmente con dar aviso pero en el mismo momento que la persona no sabe dónde está el menor, llamar a carabineros antiguamente se esperaba un tiempo, hoy día hay que llamar, en el mismo momento donde la persona pierde el contacto con el menor, llamar a carabineros porque muchas veces se pierden por un rato y después están pero también puede ser que se puede producir algún accidente Ante cualquier situación que la gente presencia, hacen un llamado a denunciar nosotros tenemos los números exclusivos, tanto para los niños como para las familias en casos de emergencia, que es el 147 y el 149 respectivamente donde cualquier persona puede denunciar incluso de manera anónima no obstante alguna situación que se esté ocurriendo, sustentando en el momento hacerlo presente de inmediato a los carabineros